Biosil Performance potencializa tus huesos y articulaciones. Un portero necesita fuerza y flexibilidad. Yo confío en Biosil Performance, único con CHO SA, que fortalece mis huesos y protege mis articulaciones. Que no te engañes, Biosil Performance, único con CHO SA. Yo soy Biosil, ¿y tú? Biosil es Biosil. Que no te lo cambien.